Quiero aprovechar y aquí estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar pero te ve niña Y solo quería confirmar si aún eres mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no mienta, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar en... Y aquí sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado